¡Ven! Emprendedor de sabores, de aromas y de texturas, acá en la cocina de ahora El Salvador, hoy vamos a hacer una receta pero sabrosona, como todas las que hacemos acá, muslos en salsa de chipilín. Y vamos a hablar de estos dos elementos, porque el muslo es siempre una parte del pollo no tan conocida, o tal vez a veces hasta despreciada, y el chipilín es algo muy nuestro, que también deberíamos de preponderar. Pero antes, lo voy a mandar a una cápsula, para que usted vea que en el mercado puede encontrar todo lo concerniente a hacer una buena receta. Así que, échese el rollo. La idea de cocinar es restituir almas, restituir cuerpos y corazones, pero también es parte de nuestra identidad el buscar los ingredientes o insumos que se generan acá en el país. Entonces, hoy por eso vamos a hacer unos muslos de pollo en una salsa de chipilín. Los ingredientes, vamos a ocupar cuatro muslos de pollo, con hueso o sin hueso, eso se lo dejo a su preferencia. Vamos a ocupar una cebolla, vamos a ocupar dos dientes de ajo, vamos a ocupar un manojo de esto. Miren, miren qué frescura. Chipilín, esto lo encuentra acá, acá en los mercados. Además, vamos a ocupar dos onzas de vino blanco, vamos a ocupar crema, sal y pimienta al gusto. Así que, yo ya tengo mi chipilín, solamente tengo que ir a buscar el resto de ingredientes, así que, acompáñenos. Todos los ingredientes, si no es que la mayoría, están acá en el mercado. Y es que, mire, usted puede tener acá valor y puede tener costo. El valor es que usted está preservando nuestra agricultura y nuestra gastronomía, ocupando insumos nacionales. Y segundo, el costo acá en el mercado es sumamente barato. Por ejemplo, le voy a contar, los muslos me cuestan 1.25, la libra. La cebolla me cuesta 25 centavos. La cabeza de ajo me cuesta 17 centavos. Las dos cucharadas de chipilín, o estamos hablando de un puchito de chipilín, me cuesta 25 centavos. La crema me cuesta 75 centavos, crema pura. Y el cilantro me cuesta 25 centavos. Así que, ya lo sabe, por 2.92 usted puede hacer unos muslos en crema de chipilín. Miren, de chupete. ¿Se da cuenta? 1.92 y ahora está... Ay, 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 se armó como siempre. Se me hizo a mí. La cocina, mi querido Frank. Hasta que se me hizo a mí. No, se me hizo a mí. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Carlos Artí... Perdón, Meme Rivera. No, tu nombre es según papel. Manuel, Manuel. Ah, entonces, te acordás que... Cabe, pero no lo voy a decir, eso lo voy a dejar a Antonio. ¿Tu apodo cuál es? Porque vos sos el chef. Sí, cabrón, yo me llamo chef, pero alguna gente me dice Francisco. No, cariñosamente se le conoce a través de los medios de comunicación como Meme Rivera, mi querido Frank. El meme. Ah, o en las redes, el meme, Rivera. El meme. Ah, sí, no busques meme. Síganme. Vamos a ver. Bueno, meme, vamos a hacer ahora una receta rica. Vamos a hablar de dos elementos que normalmente no se mencionan. El muslo, normalmente siempre hablamos de pechuga, la gente se va al lado proteínico y está bien. Y vamos a hablar también del chipilín. ¿Verdad? Esta canción no te está haciendo ninguna referencia a vos. O sea, simplemente a DJ me gusta. No, porque soy ilegal. No, 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 no. No es porque seas tiburón, ni a cajetas de la bicha, no, nada que ver. Entonces, vamos a ver. Ingredientes ya los dijimos. Sí, sí, me cae al pelo esta receta porque yo soy de los enclenques que va al gimnasio y trata de aumentar masa muscular. Entonces, te recomiendan mucha pechuga. Y yo no tomo tanto en cuenta el muslo. Sí, y sabes, tiene muchas propiedades. Aquí está, mire, muslo deshuesado. Lo vamos a dejar acá. Te voy a pedir que tú lo estés revisando, por favor. Para mientras, vamos a hablar acerca de eso. Sabes tú que el muslo no tiene azúcar para empezar, o sea, es muy bajo en azúcar. ¿La pechuga sí? La pechuga no, la pechuga es la parte más magra, pero tiene otros elementos, por ejemplo, de las azúcares naturales de las aves, que sí las puedes encontrar, como por ejemplo en las piernas, en las alas, sí lo puedes encontrar. El muslo no. No, por otra parte, también es muy bueno en hierro, en calcio, en potasio. Entonces, una porción, claro, obviamente depende de tu nutricionista, te lo va a decir, en el caso tú, que estás haciendo ejercicio, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tienes que estar haciendo ejercicio? ¿Te estás en el gimnasio? Digamos que unos dos años. Dos años. Pero no le meto tan... Eso no te lo voy a discutir. Eso no se discute. Raro, raro, raro. Eso se nota. No, pero veme, normalmente, para variar, porque así te va a pasar que otra vez pechuga, otra vez pechuga, otra vez te cansa. La carne del muslo, en el ave, tiende a ser más suave, un poco más tender, pero no se cocina tanto, por el mismo hecho de que no se nos vaya a quedar seco. Pregunta, en este caso... Vuelta, hijo. Hay que darle vuelta. Al pancollo, no sé. Esa es una de las dudas que yo tengo. La pechuga se le debe dar varias vueltas porque hay algunas carnes que solo requieren de una. Pero es que eso depende. Depende. Depende de la intensidad de tu sartén o del calor, la temperatura, si lo estás haciendo en un grill. Y muchas veces, la proteína que buscas, por ejemplo, la carne, depende del término que te guste. En el canso del pollo, estás hablando. Tú pones la mano acá y empezás a sentir el calor. Ponela acá. No, ya lo sentí. Aquí me cayó. No, esta es grasa. Pero acá es el calor. Tú ahí ves la temperatura que tan fuerte está en tu sartén. ¿Verdad? Justo, justo iba pasando Luciano por ahí. No, esa grasa no. Ahora, ¿cómo lo vas a querer tú el término? La diferencia con un ave, con las redes, es que el ave sí puede tener salmonella si pasa media hora o más fuera de una temperatura refrigerada. No puede tener sangre. Entonces, el tema es por la salmonella que te puede generar parásitos. Todos tenemos parásitos, pero la salmonella así puede hacer que se te haga más. Entonces, vamos a dejarlo acá. Después tengo el horno, ya lo tengo precalentado a 250 grados y solamente igual que ayer, estamos sellando el poro y después nos vamos para allá. Entonces, acá tengo el chipilín, el cual lo vamos a cortar hasta este momento. ¡Qué rico! Chipilín generalmente lo consumimos en la sopa. ¿Chipilín famosa? Sí, tamales. Es correcto, mi niño. Tamales. Ahora, ¿sabes tú que en países como en Australia es ilegal poder llevar el chipilín? Porque es considerado como veneno, porque tiende a ser tóxico. Cuando se consume en cantidades muy grandes. Y que seguramente tiene otro nombre. No, siempre es de la misma. el nombre científico, no, chipilín es el nombre mesoamericano. El salvador. No, fíjate que nosotros tenemos mucha incidencia con México, con Guatemala, Honduras, entonces toda la parte mesoamericana la ocupamos. Por eso es que nuestra gastronomía se parece. Ahora, también nosotros tenemos que tener en cuenta que no es un plato, normalmente decimos, la pupusa, una pupusa de chipilín, ¿cuándo te la comes? Rara vez. O sea, ¿normalmente cuándo comes pupusas? Pues los domingos. Exacto. O sea, no comes un lunes, no comes un martes. Entonces, pero la gastronomía en nuestros pueblos es de todos los días. Entonces, una manera de que usted puede empezar a adentrar ingredientes internos, ingredientes propios, es al hacer este tipo de salsa. Entonces, mira, vamos a llevar ahorita nuestro muslo. Ahí es Román, ahí es. Y el chipilín se lleva bien con el pollo, porque las recetas que vemos es sopa de pollo con chipilín. Así es, de hecho, puedes encontrarlo. Entonces, mira, vamos a poner acá cebolla. A que se caramelice. La cebolla se está transparentando. Vamos a poner los ajos, que está bien, se carameliza, o sea, son parte de las azúcares que trae la cebolla. Ponemos acá. Qué rico, Si te das cuenta, mi sartén tiene partes negras, como que parece que han quedado restos de pollo. Vamos a poner vino. Cuando ya pones la cebolla y el ajo y que ya se está friendo, ya decís, ah, no, ya va a haber algo. Ya la casa agarra el olor de la cebolla y el ajo bien fritito. Ya se ve que ya se impregna. Ya la abuelita ya empezó a cocinar. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy poniendo el vino, el vino lo que hace es que me unifica todos los ingredientes, todos los sabores, ¿verdad? ¿Vino de cocina o vino normal? Usted vino. Buena, buena, buena. Y si vino, pues, si no vino a cocinar, aquí se quedó. ¿A qué vino? ¿A qué vino? No, el vino, si es vino blanco, puede ser vino, si usted quiere de cocina, si quiere, también puede ser un vino de mesa, no hay problema. Ese siempre es un tabú. Lo que pasa es que la gente dice, no, mejor el vino de cocina porque es barato, pero el vino de mesa también es muy bueno y te realce mejor el sabor. He estado esperando este tiempo para que ustedes vean todo este humo que está acá, realmente es el alcohol que se está evaporando. Entonces, vean el color de la cebolla. Se hace transparente. ¿Verdad? Ahora, vamos a poner acá nuestro chipilín y vamos a poner crema y mira, tan sencillo como eso. Crema, 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 crema. Esa es una buena pregunta. Depende, si estás ocupando una crema demasiado líquida, probablemente, ahorita mira, lo que hago, lo retiro del fuego, ya tengo la sartén demasiado caliente, entonces voy a empezar a mezclar todo, ¿sí? Meme Rivera, ¿cómo se siente acompañado a mi querido Frank Areva? Sí, porque no ha cocinado. Me siento todo un chef, pero aprendiendo sobre todo con los tips, mira que yo como mucha pechuga, ya le decía. Esto se tiene que mover porque me imagino que la crema y el lácteo se pega más rápido de la sartén. Sí, depende de la temperatura, si lo hemos sacado para que no se nos vaya a seguir consumiendo, ahorita solo lo estamos corrigiendo de sal, pimienta. Ahí es, y bien bandido. Mira, el resto, lo que he dejado acá, nos va a servir como una decoración. Hey chef, esta receta está cabalita, cabal, como decimos, para los partidos de hoy en la tarde-noche. Mira, y eso, eso, explícanos, probablemente ahora se haga historia y Argentina no vaya a un Mundial y eso no pasa desde hace cuánto. Le ha pasado varias veces, bien, la que más se recuerda cuando Perú precisamente lo dejó fuera del Mundial del 70, pero hoy se puede hacer historia porque necesita ganar o ganar a la selección de Ecuador, una selección de Argentina que fíjate que curiosamente está pasando por la misma crisis del 85 y cuando decían que Maradona solo era Maradona y 10 más. Hoy todos sabemos que es Messi y 10 más. Sí. Difícil, difícil. Probala. A ver, la probamos. Mano. No está muy caliente. ¡Ay! ¿Qué tal? Riquísimo. Tiene, tiene un sabor como como chipilín. Como un, un agrio rico que me imagino que se lo da el... Exacto. O sea, el chipilín es... llega, tiende a ser tóxico. Rápidamente, meme. Vamos a ver, vamos a probar otra ronda. Métale con todo ahí. Métale con todo. Mira, esto lo haces hoy en la tarde cinco y media, por cierto, el partido que no va por cable tradicional sino por el cable del cielo para que usted lo busque. Y esté pendiente de los partidos de la conmebol que estará. Todo el mundo pendiente de Messi, Bozos, Messi Lover, Messi Pan. No, no, no. Un empate no sirve de lado tampoco. Tendría que esperar otros resultados pero virtualmente descalificados porque Perú y Colombia es la llave porque se enfrentan entre ellos y tiene misma cantidad de puntos que Argentina, Perú, pero también Chile se enfrenta a Brasil y Paraguay que depende de sí mismo. Sí, todos a la misma hora para evitar especulación pero no hay nada de especulación en este platillo. Bueno, mira, te das cuenta así es la cocina acá es fácil, es rápida sobre todo económica así que ya lo sabe está la transmisión en Facebook de esta receta en la página de Oro El Salvador o si no su servidor está como Chef Francarevalo en redes sociales así que Meme ha sido un verdadero placer sabes que se te quiere mucho aún a pesar de todo. Me siento menos amateur en la cocina ahora que me invitaste. ¿Se siente así? Sí. Imagínese. Pausa, pero ya regresamos. Bienvenido.